Salmas hermanos, gloria al Señor, aleluya Alábele que él vive Debemos de estar preparados Y dice así Hermanos queridos, oigan esta historia Triste y lamentable que un día yo escuché De un alma cristiana que ha vuelto al pecado Hoy se halla vagando en la oscuridad Tenía su iglesia repleta de almas Todos se gozaban al ver su pastón Pero de repente una flecha malvada Cruzando su alma al suelo cayó Señor por qué causa se encuentra esa alma Hundida en pecado, cubierta del mar Si él predicaba y el mar se salvaba Señor por qué causa en pecado él está Amén, aleluya Por eso el Señor dejó escrito en su palabra y dijo Vosotros es sobrios y velados Porque vuestro adversario el diablo Como un león rugiente anda buscando a quien llevarse Que el Señor lo reprenda Ya no es el jilguero que antes cantaba Aquel misionero que un día llevó Las benditas nuevas palabras sagradas Del santo evangelio bendito de Dios Hay que estar alerta Hay que estar velando Porque el enemigo anda alrededor Él tiene otra flecha y quiere lanzarla Por eso te digo camina con Dios Señor por qué causa se encuentra esa alma Hundida en pecado, cubierta del mar Si él predicaba y el mar se salvaba Señor por qué causa en pecado él está Vamos a darle esa ofrenda de palmas al que vive Vamos a darle esa ofrenda de palmas al que vive